Música 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 Hay que ser Torero Juego la vida Por ti Hay que ser Torero Torero por el Torero Florese que es un perro Música Oro Música 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 Por que huye cabrón Por que huye ¡Ey! ¿Para estas cosas? ¡Toma, tumbado! Creo que tengo una fiesta ¡Que te jode que te jode! ¡Me jodieron! ¡Ey! ¡Entre! ¡Yup! ¡Ahí esta! ¡Que mal que esta! ¡Está muy fuerte! ¡Vieron uno volando! ¡Vamos a matar a otro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Pero cayó alguien donde ti! ¡Estamos! me parece que es con construccion que estoy sanado? escuché tiro mira el escopetazo que le metí al Vader otro Vader, otro Vader con permiso aquí va el culo de américa yo creo que lo haga así es un cabrón cuidado acá atrás y otro están brincando por allí está blanco, está blanco ven ven de para acá voy y seguiré camino como buena el nene está curándose aquí adentro cabrón vamos a jugar al encanto acá adentro hay otro aquí adentro hay otro escondido hay un escondido adentro cuidado donde? en la construcción de metal ahí va ahí va y entró acá sugerinda este donde va? yo no puedo que la construcción de metal no hay nadie vamos este era este era porque tenia el chuga este mire que se llenó esto viene bastante hielo vengo ahora otra vez voy a escopeta de dos tiros voy a ver la escopeta violeta voy a escopeta de dos tiros un cofre pero esta todo moviado hay gente no solamente estoy parando al aire hay maría ya pero aquí parando al aire para que venga hay gente hay gente esta baleado para que se grieta hay gente hay gente hay gente hay gente hay gente no si gasto me lo vas a caer cabrón bajo 西 Veo con los del trofe, veo con los del trofe Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí Tumba el del trofe Me ha parado a otro Ya, a otro parece que se quemó vivo ahí No, yo maté el del trofe Chicos, que habían dos Ne metí un clase hecha del trofe Ni van a ir me de a mí Y da balas por acá Deja Asumiendo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está va a quemar! Si le estás construyendo un magal, ¡tá va a quemar! ¡Está allí! ¡Tira! ¡Están construyendo un magal! ¡Tirá la espada! ¡Ya no tengo! ¡Ya no quedo! ¡Ya mataron! ¡Se me acabó! el que saca es esto mismo ahí viene, por ahí viene, véralo vamos a ver cómo me mató mi culo, puta dónde iba papá ya lo hago abre todo un muestre correo legendario otra vez el arbolito de niño está mullado ¿por qué? ¿por qué está bugeado? porque se supone que no salga legendario tantas veces corrido no, y ahora me salió un fruto, voy una vuelta a ver y tiene otro vela no, a ver ahora voy una vuelta a ver y tiene otra bolita amarilla así que es aquí es mira, porque de vez me escuchan si les te les hace un vídeo me escuchan que ni que es aquí me rejeje el pegui A ver si mis videos no los ve nadie, me va a estar tranquilo ¿Es un video después? A ver si es a mi que ha visto todos los videos después ¿Pero no? No, pues no ha visto nada Oh, estaba cerca Me estaba bailando Aquí, 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 aquí Ay, me mataron Por mono, me pasa Cuidado, cuidado con aquí Buena Estoy aquí Por mono Es bueno que tenemos curaciones como cosas locas aquí Joder, ya se iba 24, 24 No llegó, ¿verdad? No va Es de vuelta Es de vuelta Capo otro 24 Toma, 125 Acaje yo y saltaderas que cuando quieran caer, me avisan ¿Oyeron? Oyeron Acaje yo y saltaderas que cuando quieran caer, me avisan te metí en unos 125 viste el viento, vamos a caerles espérate, estoy viendo, estoy viéndolo tomate y juguete tomate y juguete otra vez para caer el nervio que te vas a llevar ah bueno, no quiero tomar donde esta la certerera para caer dentro, parece que hay basura vale, para caer los 3 de 1 no llego a subir si hay una de estos para treparse una sola habio una sola para poder subir por eso es si no hubiera subido donde ustedes cayeron para ca, y para aqui vienen vale, que vienen 150 con el árbol por un B por un B que bien dale, caiganle, caiganle aqui aqui hay otro sello, cuidado dale, se vienen spameando toma, le cayó 201 caiganle 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 ya que hay 2 tumbados estas loco para, vas a tumbar a la secundaria cuantos mate a 5 4 coronas 4 coronas cuantos llevo 3 cogidas llenas 6 6 2 5 5 5 6 5 6 6 6 6 7 7 9 7 8 9 9 10 10